Se escapan casi 500 detenidos talibanes de la prisión de Kandahar al sur de Afganistán. La huida se produjo durante la noche del domingo al lunes a través de un túnel de más de 300 metros que los detenidos estuvieron cavando durante cinco meses. Un comunicado de los propios talibanes da detalles de esta operación en la que participaron colaboradores en el exterior que los estaban esperando en vehículos e incluso un comando suicida que no fue necesario utilizar. El gobernador provincial de Kandahar confirmó la evasión y situó en 474 el número de prisioneros políticos fugados refiriéndose a los talibanes que no han sido arrestados en combates o ataques. Según el gobernador, algunos de ellos ya han vuelto a ser detenidos. En junio de 2008, otra operación de los talibanes consiguió que se escaparan un millar de reclusos en esta misma prisión. En esta ocasión fue haciendo explotar la puerta de la cárcel. Las malas condiciones en que se hacinan los presos propicia que algunos vigilantes acaben poniéndose del lado de los insurrectos.